Hoy vengo a contarles una historia de esas que es muy difícil de encontrar la explicación, de esas de creer o reventar. Hoy vas a conocer a Baba Vanga. Vangelia Pandeva Dimitrova nació el 31 de enero de 1911 en Strúmica, un pequeño pueblo de la República de Macedonia. Nació como bebé prematuro y tuvo problemas de salud. En su infancia, Vangelia era una niña común con ojos marrones y cabello rubio. Su padre era activista de la Organización Interna Revolucionaria de Macedonia y fue reclutado en el ejército búlgaro durante la Primera Guerra Mundial. Su madre murió poco después. Debido a esto, Vangelia quedó al cuidado y la caridad de los vecinos y amigos de la familia. Las autoridades serbias arrestaron al padre debido a su actividad pro-búlgara, confiscaron todos sus bienes y la familia cayó en la pobreza durante muchos años. Esta pequeña era considerada muy inteligente para su edad. Ella misma pensaba en juegos nuevos, entre los cuales se encontraba la curación. Jugaba a recetarle algunas hierbas a sus amigos, quienes fingían estar enfermos. Su padre, que era viudo, finalmente se volvió a casar. El cambio de su vida ocurrió al cumplir sus 12 años en 1923. Ella jugaba con sus primos en un campo cuando quedó atrapada en una tormenta. Un tornado, un fenómeno poco frecuente en la zona, la levantó en el aire y la arrojó 400 metros a un campo cercano, en el que la encontraron después de una larga e intensa búsqueda. La gente del pueblo la halló asustada, con sus ojos cubiertos de arena y polvo. Tanto que no podía abrir los ojos sin sentir un terrible dolor. Solo tenían dinero para una operación parcial para curar las heridas que había sufrido, pero esto resultó en una pérdida gradual de la vista. En 1925 fue llevada a una escuela para ciegos, donde le enseñaron a leer braille, tejer, cocinar y otras actividades más. Después de la muerte de su madrastra, tuvo que regresar a su casa para cuidar de sus hermanos menores. Su familia era pobre y tenía que trabajar todo el día. Debido a su ceguera, comenzó a tener un don. Este le permitía ver más allá de lo terrenal y se fue intensificando con el paso del tiempo. Las predicciones que hacía todos los años ocasionó que su fama no solo permaneciera en el lugar donde vivía, sino en otros territorios. Es a partir de ese momento en su vida en el que comenzaron a llamarla Baba Vanga. Durante la Segunda Guerra Mundial, Strúmica fue cedida a Bulgaria. En ese momento, Vanga atrajo a los creyentes por su habilidad para la sanación y la adivinación. Las personas la visitaban con la esperanza de saber si sus parientes estaban vivos. Baba Vanga decía que podía ver con el ojo de su mente. Cuando estaba con una persona, decía que podía ver toda su vida en profundidad, desde el nacimiento hasta la muerte, como si viese una película. Un día, un soldado búlgaro llamado Dimitar Gusterov fue a visitarla para preguntarle por los asesinos de su hermano. Ella le hizo prometer que no buscaría venganza. El 10 de mayo de 1942, Vanga se casó con Dimitar. Se mudaron a Petrich, donde pronto se hizo conocida por su don. Él murió el 1 de abril de 1962. Después de la Segunda Guerra Mundial, los políticos y líderes búlgaros buscaron su consejo. Vanga era semi-analfabeta en el idioma búlgaro. Podía leer algo de braille en serbio. Nunca escribió un libro por sí misma. Lo que ella dijo fue anotado por sus allegados. A principio de agosto de 1976, la actriz y cantante yugoslava Silvana Armenulik estaba de gira por Bulgaria y decidió reunirse con Baba Vanga. Vanga se sentó frente a una ventana de espaldas a Silvina. Después de mucho tiempo de silencio, Vanga dijo Nada, no tienes que pagar. No quiero hablar contigo. Ahora no. Ve y vuelve dentro de tres meses. Silvana caminó hacia la puerta y Vanga le dijo Espera, de hecho no podrás venir. Ve y si puedes venir en tres meses, hazlo. Silvana tomó esto como confirmación de que moriría y dejó la casa de Vanga llorando. El 10 de octubre de 1976, dos meses después, Silvana murió en un accidente automovilístico. Muchas de las profecías de Baba Vanga se concretaron y otras no. Pero está la duda si esas profecías que no se cumplieron fueron nombradas por ella. En 1989, dijo Hermanos estadounidenses caerán después de ser atacados por aves de acero. Y tristemente, el 11 de noviembre de 2001, dos aviones se estrellaron en las torres gemelas. En otras de sus profecías, dijo Una enorme ola cubrirá una gran costa, llena de personas y pueblos, y todo desaparecerá bajo el agua. El 26 de diciembre del año 2004, un maremoto de magnitud 9 se produjo en las costas de Sumatra, Indonesia. El tsunami progresó a la velocidad de 700 kilómetros por hora y a las pocas horas arribaba a las costas de muchos países del Índico. Entre otras predicciones, dijo El 44º presidente de los Estados Unidos será un hombre afroestadounidense. Todos pondrán sus esperanzas en él. Así fue que el 20 de enero del 2009, en Washington, D.C., Obama asumía como presidente. Entre las predicciones a futuro, Vanga dijo que en el año 2028 se lanzará una nave espacial hacia Marte y a partir de ese hecho, nuevas fuentes de energía serán descubiertas. En 2023, advirtió que el hielo de los polos se derretirá y aumentará el nivel de agua de los océanos, provocando enormes inundaciones. Otra de sus profecías indica que la humanidad terminará en el año 5079. También se cree que ella predijo su propia muerte. Poco antes de eso, ella anunció que una niña ciega de 10 años que vivía en Francia heredaría su regalo y que la gente pronto se enteraría de ella. Según Vanga, este don le permitía estar en contacto con extraterrestres invisibles o presencias como reflejos brillantes del agua. Finalmente, Vangelia fallece el 11 de agosto de 1996 en Bulgaria de cáncer de mama. Espero que les haya gustado esta historia. Gracias por estar ahí.